de Juventud, de Alcalde de Ciudad Viva y Cultura, y acompañamos un representante de lo que vamos a presentar hoy, del Interfest, un festival que tiene ya muchísima tradición en Madrid, como referencia a la capital de Madrid, y que este año ha tenido a bien el sacar subsedes a otros municipios, concretamente a tres, en los que creo recordar que es Pozuelo, Alcohendas y Fuenlabrada. Entonces, por ese motivo, precisamente, por el hecho de que Fuenlabrada se convierta en subsede del Festival Inverfest, es lo que nos trae hoy aquí a presentaros esa colaboración que hemos encontrado entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada, entre nuestra sala, entre los grupos municipales, con los organizadores del Festival Inverfest, un festival que apuesta con más de 140, me contaba antes, espectáculos en directo, y que vamos a tener la oportunidad de aprovecharnos, si me permitís, en dos direcciones. Por un lado, vamos a ser sede de actuaciones que se van a representar y se van a desarrollar, fundamentalmente, conciertos de música en Fuenlabrada, y por otro, que por eso están Rubén y Güefes, pues la posibilidad de que grupos locales participen en este festival ya de reconocido prestigio. Esto es lo que viene a avalar, de alguna forma, y como alcalde de la ciudad, como el máximo responsable del equipo de gobierno, viene a avalar la apuesta que hemos venido haciendo decidida y firme, bueno, pues con respecto a la música en directo, con respecto a los grupos locales, con respecto a aquellos que en nuestra ciudad quieren desarrollar su talento musical, y, bueno, pues esto nos abre una ventana muy interesante, agradeceros a los representantes de Inverfes el derecho de que hayáis contado con Fuenlabrada, para nosotros es un reconocimiento, y un reconocimiento, además, que va acompañado con un reto, queremos hacer lo mejor que sabemos, cuando Fuenlabrada se pone a dar lo mejor de sí mismo, pues la verdad es que yo entiendo que lo hacemos razonablemente bien, tenemos tres sedes fundamentales o tres espacios municipales que hemos puesto a disposición del Festival Inverfes, esta sala, la sala del grito en la que nos encontramos, tenemos el espacio Joven la Plaza y tenemos el Tomase y Valiente, tres espacios emblemáticos del municipio donde ocurrirán cosas vinculadas con este festival. Y, por otro lado, participarán artistas locales, no solamente del ámbito musical, no solamente bandas de música, sino también de otro tipo de arte vinculado, por ejemplo, poetas municipios locales y personas que desarrollan su talento en el municipio. De la verdad que estamos de enhorabuena, agradeceros a la organización que hayáis contado con nosotros, creo que somos, creo que somos, honestamente, unos buenos aliados en esta aventura, estamos muy entusiasmados y muy ilusionados con lo que va a suponer, hicisteis la presentación ayer en la Sala del Sol y, bueno, pues agradecerísimos de que estés hoy en Fuenlabrada y pondremos lo mejor de nosotros mismos para que seamos una buena representación dentro del gestual. A continuación, pues, intervirtemos a los que estamos en Rafa, ¿no? Jorge, perdón, Jorge, tomarán la palabra y luego estamos aquí los que estamos para lo que necesitéis y queréis que os apelaremos, así que Jorge, fue la verdad, está esperando. Muchas gracias.